Oh, that's you, no, no, I am the angel and the person she looks perfect, I don't... Rosa... I'm going to find him. 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 Oh, my God. How well I'm going to be here. How much do we suffer? We're not just, we're just really nervous. We've been here for all of you. Hello, Manu. How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Bien? Me alegro. ¡Qué fuerte! Ni te imaginas. ¡Madre mía! No te lo imaginas. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Qué fuerte! Por favor. Aquí canta así ahora. Y yo con la lasaña en la boca. Perfecto, estamos todos estupendidos. ¡Perfecto, estamos malavillosos! Cuando queráis, ¡pum! Los virus. Virus, toma uno. ¡Qué guay! Hicimos una voz para... ¿Ya lo dijiste? No sabía. O sea, me mandaron el reparto. Vale. Pues... Una segunda voz. Sí, pero solo en Alentino de un beu peito. Las dos últimas frases, ¿no era? Sí, y corazón. La tercerita, exacto, por ahí. Sí, ahí yo hago una segunda y tú dices, vida do meu y me uno en corazón para terminar. Con la de arriba. Sí. ¿Cuál? Y... Pues si te gusta, claro. Claro. ¿Lo probamos? Sí. Y luego el tema va a ser los giros y eso en el estribillo porque tenemos que cuadrarnos ahí. Bueno, a ver qué pasa. Porque yo no haga ahí... Yo te miro. Otras cosas. Tú déjate llevar y yo te miro. Me voy contigo. Venga, venga, va. Ya sabes. Así, así te falé un día que mi niño de San Luis. Todo, todo oprimido de angustia, todo ardente de paixón. Mientras que a ti me escuchabas me vení canto una flor porque yo no vi sus teus sueños que refrescaban traición. Que xente tanto me niña ti venxe tan grande amor que para mí eras lúa branca aurora e claro sol a un galimpan fresca fóng ter rosado jardín de Dios Al ventinho do meu peito Ay, vida do meu corazón Tempois, tempois que sí me dixetes en provador teu amor Décheme, décheme un carabell niño que guarde en un corazón Negro carabell maldito que me fire de dolor Mais a pasar por los ríos o carabell a fondo Que gente tanta, mi niño, diventa tan grande amor Que para mí eres lúo, gran cauro de clarosón A un galín pa'n fresca fonte, rosado xerdín de Dios Al endiño de mi peito, ay vida do meu corazón A un galín pa'n fresca fonte, ay vida do meu corazón Que guay Esto hoy es un poco la casa de los míos Gracias a ti, de verdad, yo sabes, muchas gracias De verdad, yo sabes Hola, buenas Buenas ¿Qué tal Natalia? Mi bien encantada Mi vecino Lo encantaba Lo encantaba